Una vez cuando ellos tenían el avivamiento galés aconteciendo, había algunos dignatarios de los estados. Algunos de estos grandes doctores en divinidad fueron a Gales para averiguar dónde y de qué se trataba todo esto. Así que ellos tenían puestos sus cuellos volteados y sus sombreros de copa y estaban caminando por la calle. Y aquí venía un pequeño, policía dándole vueltas a su pequeño garrota en su mano, silbando. Allá en la cruz donde mi salvador murió, allí clamé para ser limpiado de pecado. Allí la sangre fue aplicada a mi corazón. Gloria a su nombre, caminando por la calle. Así que ellos dijeron, este parece ser un hombre religioso. Iremos a preguntarle a él. Y ellos dijeron, señor. Dijo, sí, señor. Él dijo, estamos aquí en los Estados Unidos. Somos una delegación. Venimos aquí a investigar el así llamado avivamiento galés. Nosotros somos doctores en divinidad y estamos aquí para verlo. Dijo, queremos saber dónde está el avivamiento y dónde se lleva a cabo. Dios, señor, usted ha llegado. Yo soy el avivamiento galés. Amén. El avivamiento galés está en mí. Aquí es donde está. Así es cuando ustedes viven por medio de esa fuente de aguas vivas. Está viviendo todo el tiempo borboteando una y otra y otra vez. No hay fin para ella.